¡Alerta! Pesor abierto. Fallo desellado de casco. Dejame ser un crítico. Controles de traje activados. ¡Elias! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está Elías? ¡Gracias! 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 Jacob, el traje se queda sin energía. Ayuda. ¡Eliacs! Si puedes oírme, activa la baliza de emergencia. ¡La baliza! ¡A cuenta, amigo! ¡Ya voy! ¡Alias! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que ponerte a cubierta, vamos! ¡No puedo! ¡Venga! ¡Tú puedes! No está tan lejos. ¡No falta nada! ¡Venga! ¡No, no! ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir! ¡Venga! No, tío. Se acabó. Gracias. Con tu ayuda... ...he salido. Nos vemos en el otro lado, amigo. Le dije que no confiara en ti. ¿Cómo nos has encontrado? La baliza de emergencia. Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase. Bueno, llegas a Rick. No para lo que quiero. Conocí a Ferro Negro como la palma de su mano. ¿Qué haces? Ahora yo también. ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Soy piloto. ¡Me necesitas! El hangar está por ahí. Así que, andando. ¡Ven aquí allá! Lo siento tanto, Elias. Tengo que llegar al hangar. Tengo que escapar de esta tormenta. ¡Ven aquí allá! Es como un puesto apartado. Lleva mucho aquí. Tengo que escapar de esta tormenta. Tengo que escapar de esta tormenta. Ya falta menos. Tengo que seguir. 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 Tengo. 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 ¡Vamos! Oye, a ver si encuentras algo para forzar esta puerta. Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve, y sé cómo entrar. ¿Ya has encontrado algo? Venga, deprisa, hazte que vuelvan esas cosas. ¡Vamos! 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 ¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡No! Oye, a ver si encuentras algo para forzar esta puerta. Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de miel y sé cómo entrar. ¿Ya has encontrado algo? ¡Venga, deprisa! ¡Antes de que vuelvan esas cosas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Mata esas cosas! ¡Suscríbete! ¡Tengo unos propios problemas! ¡Suscríbete! 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 No está bien. Ahora sube aquí. La puerta está atrancada. ¡Deprisa! Podría haber más cosas de esas en camino. ¡Deprisa! ¿No? ¿Y por qué? ¿Porque querías que la palmara y fuera? Y tú intentaste matarme en tu nave. Supongo que estamos en paz. Mira, igual no te has percatado, pero aquí las cosas están yendo a la mierda. Yo no te gusto y tú tampoco me gustas, pero Elias tenía razón. Solos no tenemos ninguna opción, pero juntos puede que salgamos vivos. Vale. Si arreglo ese tractor de nieve, nos llevará al hangar. Tienes que abrir la puerta principal. ¿Cómo sé que eres de fiel? Tien, toma esto. Lo necesitarás. Esas cosas están por todas partes. Me llamo Jacob, por cierto. Ya sé quién eres. Acceso de mirar. No hace falta un vódico. He intentado ponerme en contacto con Ferris, pero está desaparecido. Tenía que tomar una decisión. He sellado la puerta. Los he dejado a todos enterrados. Voy a ir a la otra sala y avisaré cuando esté listo. Doble seguridad. Lógico. Vale, ve para allá. Yo me encargo del primer interruptor. Procura que no te manden al otro barrio. Elija cuanto quiera. Error. Selección no válida. Selección no válida. Ojo. 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 ¡Gracias! 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 Ya he llegado a la segunda sala de moto. Has tardado lo tuyo, estoy lista cuando quieras. 3... 2... 1... Vale, sacaré el tractor de nieve. Nos vemos fuera. Por eso espero. Elija la opción que desee. Unidad conectada. 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 ¡Suscríbete! 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 No veo nada ahí fuera. Bueno... Cierra la puta boca. ¿Y a ti qué te pasa? Casi hemos llegado. El hangar no está por ahí. Lo sé. Bueno... Entonces, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Qué? ¡Vuelve aquí! Madre mía... Esa es mi nave. ¡Danny! ¡¿Qué estamos haciendo aquí?! Quería verlo con mis propios ojos. ¡Danny! ¿Dónde demonios vas ahora? ¡Danny! 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 ¿Dónde te has pedido? ¡Danny! 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 Keira... Soy Max. ¡Quiero saber tu opinión! ¿Has visto las imágenes? Porque muestras segin herejando, me podría hablar del tema con Jacob, pero es que, hace oídos sordos. ¡Venga carga a bordo! ¡Últimas comprobaciones! No puede ser una mera coincidencia. Voy a llegar al meollo de este asunto. Me llamaré pronto. ¡No! Oye, ¿qué haces? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda. Ábrela. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no nos vamos hasta que no lo hagas. Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del intento. Sí, y así de muchas otras naves de carga. ¡No me vengas con cuentos! ¡Sé que estás involucrado! Mira, yo no tengo nada que ver con los... ¿Qué te pasa? Vale, este... Este implante me está jodiendo la cabeza. Seguro. Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Por aquí. estar feliz. ¡Gracias!